Bienvenidos a las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. El pico de contagios diarios de COVID-19 en Guanajuato tuvo una baja al registrar solo 170 nuevos pacientes, sin embargo el registro de defunciones sigue en escalada. Este martes, de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud, 44 guanajuatenses no lograron vencer al coronavirus y perdieron la vida. La entidad ya superó las 2.404 muertes. Los casos acumulados en esta contingencia suman 36.304 pacientes, de los cuales se reportan como recuperados 29.641. Actualmente, la entidad reporta un total de 2.307 casos activos y 3.368 casos que se encuentran en investigación. El detalle por municipio lo encuentras en nuestro portal. La Fundación Rescate Arborio Fura denunció el retiro de los árboles que se encontraban dentro del polígono de la Feria Estatal de León, justo en medio de la llamada Plaza de las Américas. El representante de la organización, Ricardo Ibelles, advirtió que se trata de una deuda acumulada que derivó de un proyecto que no contempló la preservación ambiental del lugar. Como parte del paquete de obras que se diseñaron de forma específica para remodelar y crear un nuevo concepto del recinto ferial, el activista recordó que han demostrado un desprecio por los árboles desde el nuevo estacionamiento, donde detectaron que los árboles trasplantados al camellón del Boulevard de Paseo de los Niños murieron. A decir, del representante de Fura serían entre 100 y 150 árboles los que se retirarán en total. Por ello, advirtió que ahora se debe precisar dónde están las compensaciones. Cada árbol que se retira en el resolutivo ambiental se establece un número de ejemplares para sustituirlos. La diputada local y presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Alejandra Gutiérrez, proyectó un escenario sin mayor recurso para Guanajuato en el presupuesto 2021 ante una contracción y falta de voluntad de la Federación. Hoy la Cámara de Diputados recibe los criterios generales de política económica, ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de la Federación, mismos que marcarán el rumbo al Estado y los municipios para sus paquetes económicos. Ante este panorama, la presidenta de la Comisión de Hacienda señaló que analizar otra deuda estatal saldría barato ante la situación económica. En enero de este año se aprobó una deuda por 5.350 millones de pesos y en mayo el mandatario estatal Diego Sino Rodríguez Vallejo anunció que solicitará otra deuda por otros 5 mil millones de pesos. Sin embargo, la solicitud oficial no ha llegado al Congreso local. Todos los detalles los puedes consultar en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información.